... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos de nuevo agradecemos vuestro interés y si estáis siguiendo la serie de escritores olvidados de España y América hoy queremos presentaros a José Flores Espinosa Él nació en 1914 en Almería, España y murió en 1988 en Madrid Trabajó como director de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en España y desde luego por lo que nos hemos preocupado en presentaros a este nuevo autor escribió abundantemente El primer acercamiento que vamos a hacer gracias a mi carpeta abierta hace ya bastantes años es que conservo parte de la correspondencia que mantuve en ese tiempo él estaba ejerciendo como ya he comentado como director de la Sociedad Bíblica en España y un servidor estaba pastoreando una iglesia evangélica en Sevilla Son textos inéditos que tienen la garantía de alguien que conoce bien al personaje él mismo por lo tanto vamos a dar lectura de varias cartas que conservo a estas dos en la primera es un clásico currículum vite que le solicité y en la segunda que va desde el año 79 al año 1985 es para que conozcáis algunas de las dificultades que suponía en esta España de mediados del siglo XX por un lado ser evangélico y por otro lado ser escritor y difusor de la Biblia para que no perdamos el gusto coloquial voy a iniciar la lectura de este texto a mi dirigido mi estimado amigo gracias por tu carta del día 4 de los corrientes estamos hablando de febrero de 1979 a la que contesto brevemente currículum vite nací el 31 de enero de 1914 en Almería hice el bachillerato entre los años 1924 a 1930 en mi ciudad natal y como pronto se interesó por el periodismo obtuvo el carné el 21 de julio de 1933 su segunda ocupación tras esa formación y esa profesión de periodista del diario de Almería que le que contó con él como corresponsal para cubrir las noticias en Melilla y también en Granada él pasó una nueva etapa profesional después de la guerra de cómo él vivió la guerra en Almería y fuera de Almería será contado un poco literalmente con su propia prosa cuando hablemos de sus escritos profesionalmente después de este hecho y de la guerra pasó a ser traductor oficial desde el inglés y del francés de Cansa organización o empresa nacional dedicada al tema de la distribución de la gasolina y como ya apunté después de este tiempo como traductor oficial de Cansa lo encontramos en Madrid ejerciendo como director de la sociedad bíblica desde 1948 hasta 1973 algo que ocupó mucho de su tiempo y también de su diversidad de labores literarias son actividades evangélicas las que él por su responsabilidad con la sociedad bíblica ejercía y también por su colaboración en otras iniciativas de los protestantes españoles así encontramos que fue director del Cudriñador Bíblico una revista protestante de Madrid desde 1947 a 49 luego apoya como consejero a los cursos de estudio bíblico iniciados por Ernesto Trenchard lo que le ocupa tiempo parte del tiempo de 1948 a 1954 también fue presidente y vicepresidente de literatura evangélica española iniciada por un el misionero Kregel en Barcelona y que le mantuvo durante una colaboración desde 1958 a 1963 en este tiempo y eso va desde 1945 a 1958 fue traductor de unos 40 títulos traducciones que venían de colaboración con las entidades evangélicas y también con las seculares hay numerosos libros traducidos del inglés que fueron parte de ese tiempo dedicado el manual bíblico la revolución inmediata de Bill Brice y 16 libritos más para cruzada estudiantil lo que hoy conocemos como Agape escudriñad las escrituras en dos volúmenes equilibrio en la vida cristiana Isaías Deuteronomio Apocalipsis la aventura de morir personalidades quebrantadas panorama de doctrina bíblica la gracia de Dios de los libros escritos por él que superan la centena y que en la segunda parte vamos a citar con más detalle y de ellos vamos a leer algo pues es una lista que él me acompañó y que tengo y que usaré ahora Clie le imprimió varias de estas obras él entre las obras que publicó hay una trilogía cristológica la cristología de Pedro la cristología de Juan y la cristología de Pablo su formación académica además de como ya hemos hablado del bachillerato allí en su ciudad natal Almería él estudió en Toronto en Emmaus Bible School de los años 42 a 44 para mejorar las lenguas que van a ser su herramienta de trabajo en la primera gran etapa de su vida pues estuvo y tengo fotocopia facilitada por él de los certificados de las instituciones inglesas en este caso el inglés y el francés fueron estudiados en Oxford y también el tema bíblico lo estudió en el London Bible College y en la Universidad de Londres en 1972 una institución teológica de Puerto Rico él le concedió el doctorado honoris causa aquí muy conocido porque recorrió todas las yo creo que la época conocido y apoyó todas las iglesias evangélicas él termina esta pequeña resumen de su vida diciendo por si te vale diré que en la iglesia de Trafalgar una congregación de las asambleas de hermanos que ya ha cumplido 150 años el 31 de enero de 1978 se celebró una merienda hizo unas proyecciones de las visitas a Israel el grupo de invitados ancianos diáconos y miembros antiguos fue para celebrar que en ese día el 31 dejaba de ser personal oficial de la sociedad bíblica la cual ya concreta ya no me pagará desde este mes de febrero así que ya soy efectivamente jubilado de la administración bíblica el señor me va llevando por otras veredas de trabajo y me siento muy feliz y con más soltura para estar más cerca de su voz recibe un abrazo cordial de José Flores como ya anunciaba la otra carta inédita y personal en ambos casos mecanografiada y con un autógrafo obviamente no propio del bolígrafo negro o azul que en ese momento tenía a mano dice estimado hermano en Cristo espero se encuentre de vuelta en Sevilla y le contesto a sus preguntas seguidamente incluyéndole la lista de los libros escritos y traducidos con los detalles requeridos os anuncio porque no es nada fácil conseguir esta información que a petición mía al lado del título lugar y fecha y páginas de la publicación también anotó los ejemplares de cada una de las tiradas lo que nos permite una información prácticamente imposible de conseguir de cualquier otro autor antiguo o moderno y nos da ahora un detalle de lo que yo anticipaba de las dificultades de la censura de entonces fueron de confiscación de amenaza en el ministerio de información y de juicios de los que ya me he olvidado pero retengo la cifra de haberme confiscado el 24 de abril de 1956 3.240 ejemplares de mi libro escribiendo la biblia y 360 ejemplares de conozca la biblia de este último hice 10.000 ejemplares para repartir gratuitamente a gobernadores médicos abogados etcétera con el objeto de educarles en el conocimiento bíblico y abrir en España las posibilidades o la posibilidad de su circulación el escudineador bíblico lo abandonamos y en Barcelona don Enrique Hasselden inició una revista referente a la biblia en el mundo no fue censurada una vez sobre ruedas y el tren de la marcha bíblica y el conocimiento de nuestra existencia aunque silenciada con pie de imprenta falso salieron conozca la biblia en la imprenta Izaguirre de Madrid que es el nuevo testamento y escribiendo la biblia otros me los imprimieron en Lisboa con ayuda de mi colega allá y el resto donde se indica en esa relación que anunciaba me alegro termina en el último párrafo me alegro de que el periódico de Almería se llame La Crónica pues mi carné de periodista de entonces firmado por el gobernador decía diario de Almería como usted sabe espero que sean más liberales en su ciudad natal contrajo matrimonio con Mercedes Cara Aguilera bella joven y distinguida maestra que murió meses después dejando dos hijos José y Mercedes puedo añadir que hace no hace mucho tiempo conocí y me está ayudando en la recuperación de información a su hija Mercedes que vive en Almería donde nació José Flores se casó en segunda anuncias y de este matrimonio tuvo tres hijos y su corazón quedó dividido en cinco partes sus hijos legado de Dios el olvido a veces por las dificultades de conseguir información y desde luego por el tiempo de intolerancia que él vivió el olvido ha sido general sobre todo en su ciudad natal hoy hay que decir que el cariño de sus correligionarios entre los que destacó el infatigable cronista de Almería Eduardo Santos Eloá se ha conseguido interesar al ayuntamiento en este personaje y en su obra así Almería rindió un homenaje de afecto y cariño durante la regencia de su alcalde don Fernando Martínez López profesor de historia también se reconoció a su viuda doña Dina Barceló e hijos Rodez David y Dina espero que este encuentro con José Flores más conocido en los círculos protestantes como se puede suponer que también desde Andalucía y a través de una semblanza que escribí ya la gran enciclopedia de Andalucía se preocupó de este personaje y quiero un poco resumiros como repaso el texto que escribí y publicó la gran enciclopedia de Andalucía José Flores Espinosa biblista y escritor nació en Almería de donde salió durante la guerra civil en singulares circunstancias como relata en su novela autobiográfica Cristo en Mallorca hizo el bachillerato en su ciudad natal y completó su formación intelectual en Toronto Oxford y Londres conoce varios idiomas y ha trabajado como profesor e intérprete de francés e inglés como periodista y escritor ha viajado mucho por América el norte de África países europeos y mundo bíblico de 1948 a 1973 año de su jubilación fue secretario ejecutivo de la sociedad bíblica de España tiene publicadas casi una veintena de obras donde predominan trabajos de su especialidad entre los que destacamos conozca la biblia cristología de juan el texto del nuevo testamento de sus obras biográficas e históricas interesan especialmente a los andaluces Jorge Borro y la biblia e historia de la biblia en España la primera por ser la única biografía española de don Jorgito en inglés y la segunda por estudiar con detalles la vida y la obra de andaluces tan olvidados y universales como Casedoro de Reina y Cipriano de Valera además de sus novelas originales Cristo en Mallorca y Embrujo en Ibiza le debemos más de 40 que tradujo por encargo del editor Plaza antes que se uniera a Janés también ha traducido una docena de títulos para editoriales protestantes escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios a las Naciones a las Naciones Gracias por ver el video.